Mira, mira, mujer vanidosa Ya no me hagas tanto padecer Si tú estuviste una joven hermosa Hoy solo eres una inflame mujer Pues me dices que te vas muy lejos Que no quieres ya volverme a ver De ti solo merezco desprecio Y hoy día hay alguien que sepa querer Pero amor con amor se paga Pido a Dios y que te haga feliz Si tú estuviste en mi presión a blanca He martido al pobre de mí Pero amor con amor se paga Pido a Dios y que te haga feliz Si tú estuviste en mi presión a blanca He martido al pobre de mí Pido a Dios y que te haga feliz ¡Gracias!